Hola, buenos días. Estamos ante una nueva edición, concretamente la decimosegunda senda gastronómica, la ya tradicional ruta de la etapa de los Urrutias. Una ruta que nos hace un recorrido desde la gastronomía tradicional, la actual e incluso la internacional, ya que participan en ella restaurantes de muy variados estilos. Una ruta que ya se ha instalado con fuerza en la localidad marmerorense y que muchos vecinos de localidades cartageneras e incluso visitantes tradicionales de esta zona participan y disfrutan de los mil sabores que cada año nos ofrecen cada uno de los restaurantes participantes. Este año participan 14 distribuidos entre las localidades de El Carmolí, los Urrutias, Punta Brava y Estrella de Mar. Apoyar iniciativas como esta es muy importante y beneficioso porque este tipo de actividades contribuyen a dar impulso a una zona sobre todo importante porque en el lugar donde se organizan los Urrutias y alrededores, zona muy castigada por la situación de nuestro mar menor y que tengo que decir que gracias a ese empeño conjunto del Ayuntamiento de Cartagena y de la comunidad autónoma se está trabajando en revertir esta situación y recuperar las máximas zonas de baño posible para cartageneros y visitantes. Este año quiero añadir que la etapa será por un valor de tres euros, diez premios serán repartidos entre todos los participantes del rutero, además de el trofeo al restaurante ganador de la ruta más votada. Yo quisiera animar a todos los cartageneros y visitantes que vengan a pasar estos días, participar de esta ruta y disfrutar de todos los sabores de nuestra tierra. Este es el doceavo año que hacemos la ruta de la tapa y nuestra idea, como ha dicho ella, es muy clara, es decir, dinamizar y fomentar el turismo en la zona, dar a conocer el entorno que tenemos paradisíaco que es el mar menor y sobre todo recibir a todos los visitantes que en estas fechas tradicionalmente por Semana Santa vienen a Cartagena, pues que conozcan nuestro rincón del mar menor, que para nosotros es un lugar privilegiado y único. Son ya, como yo he dicho antes, doce años los que llevamos haciendo la ruta de la tapa en los urrutias y cada año tenemos más ilusión porque vemos que cada vez se nos vuelca más gente con nosotros y los comercios locales y, sobre todo, agradecer, cómo no, desde aquí al Ayuntamiento de Cartagena, a los patrocinadores privados, como en este caso es Estrella Elevante y a todos los que nos apoyan, de que esto siga, pues ya, como hemos dicho, ya doce años. Paquito, lo he explicado, hay diez premios muy repartidos, muy diversificados para que la gente vaya a todos los establecimientos, que son catorce, y ya esto, nada más, decirles que tienen las puertas abiertas en los urrutias, Carmelí, Punta Brava y Estrella de Mar, para que vengan a visitarnos, que conozcan los locales, que posiblemente muchas de las personas que vayan a los urrutias se van a dar cuenta de que la gastronomía es internacional, porque la gran parte de los establecimientos hosteleros de los urrutias están regentados o son de otro tipo de gastronomía que no es nacional, pero en esa diversificación de etapas que se hacen, ven las distintas culturas que en ellas están implicadas, ¿no? Y ya digo, invitar a todos los cartageneros y cartageneras que vengan a visitarnos en estas fechas, que es del 22 de marzo al 31 de marzo, y nada, los recibiremos con los brazos abiertos. Les dejo con la presidenta de la Asociación de Vecinos que en la colaboración con nosotros, con la plataforma de los urrutias todo el año, somos los que hacemos la ruta de la etapa. Me lo agradecer sobre todo a la plataforma de los urrutias todo el año y a Severo y a Paco en concreto, porque al final son los que se encargan absolutamente de todo, al Ayuntamiento de Cartagena por apoyarnos y desde aquí, pues nada, pues queremos invitar a todos los cartageneros que vengan a conocer nuestro pueblo, nuestros restaurantes, nuestros bares y que sepan lo bien que se viven los urrutias en verano y durante todo el año. Así que os esperamos a todos desde el día 22 de marzo hasta el día 31 en la ruta para el urrutias.